Es un símbolo de unión, una expresión de libertad, ella prive nuestra esperanza, nuestra ilusión. En su historia enseñó a vivir a libertad, es nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Son tus colores, mi inspiración, te llevo siempre en el corazón. Está naciendo su calor y nos protege su calor, brillando siempre y cada uno y para todos. Ella representa el valor y nos invita a la unión y se postando y con orgullo. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Son tus colores, mi inspiración, te llevo siempre en el corazón. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Son tus colores, mi inspiración, te llevo siempre en el corazón. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Por eso le encanto a la bandera de mi nación. Te llevo siempre en el corazón. Te llevo siempre en el corazón. Te llevo siempre en el corazón. Te llevo en mi nación. corazón. Te llevo siempre en el 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 corazón. Gracias.